Música Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Voz, está con ustedes Julieta Arróliga Aquí nos acompaña el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Gracias diputado por estar con nosotros Buenos días, muchas gracias En esta ocasión amigos y amigas televidentes estaremos hablando sobre la importancia de la ley de reforma La ley creadora del sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres Que fue aprobada, si no me equivoco diputado, en el 2014 Hablemos de la importancia de esta reforma y todo el contenido que conlleva esta normativa jurídica Bueno, en sí, la reforma que se hace en esta ley Realmente lo que viene a ser la más operativa En la reforma última que nosotros realizamos, hablamos de, en vez de hablar de secretaría ejecutiva Estamos hablando de codirecciones Entonces se habla de codirecciones en la ley Porque aumenta, digamos, las capacidades para la ejecución de la ley Para la ejecución del SINAPRES, del Consejo Nacional Que le permita participar una codirección en la parte, digamos, ejecutiva En la parte diplomática, en la parte de búsqueda de recursos Como también la otra parte, en la parte que le permita estar más de cerca a los fenómenos desde el territorio Es decir, como compartirse las responsabilidades en la reforma última que se hizo Se habla de codirecciones, no se habla de secretaría de la ley En sí, la ley creo que es lo más importante Porque al fin pueden haber más reformas Y son formas de actualización Son formas que permitan ir poniéndose al día Con los aspectos que va demandando La necesidad de acudir al tema de la preservación de la vida De la familia Pero en sí, la ley misma es importante Porque es como el motor que activa A todas las instituciones del Estado A las instituciones y a las organizaciones civiles Y organizaciones privadas también Públicas Públicas y privadas Que permita hacer un solo esfuerzo de cara A atender la situación de la prevención La mitigación de los desastres naturales Sobre todo las cosas El salvamento de la vida y los recursos Materiales de las personas De los nicaragüenses A raíz de la aprobación Tanto como usted menciona De la ley creadora del Sistema Nacional Para la prevención, mitigación y atención de desastres Y sus respectivas reformas que ha tenido ¿Cuáles son estos alcances o los avances Que hemos venido observando A raíz de su correcta ejecución? Yo creo que el hecho de tener mayor conciencia El hecho de tener en cada una de las instituciones Organizaciones chiquitas Que están de cara Y son puentes Son pequeñas organizaciones De cara a atender la situación Tanto de la institución Pero también sirven de canales, puentes Para los municipios, para los departamentos El hecho de fortalecernos Como organización Como Consejo Nacional Como SINAPRES A nivel nacional A nivel de CODEPRES Los comités departamentales A nivel de De los municipales De los COMUPRES CDPRES, COMUPRES Y estar de cara A una organización Consolidando Una forma de organización Todos los días Que permita Estar activo Estar en constante Movilización Comunicación Capacitación Sobre todas las cosas Para prevenir El desastre natural Entonces El tener Una organización Que lo permite en la ley De tener una institución Armonizada Bien Comunicada Nos permite ser fuertes Tenemos la fortaleza Tenemos un gran pilar Que es la organización La capacitación Para la prevención Y yo creo que en eso El SINAPRES El Consejo Nacional Ha venido Haciendo capacitaciones Capacitaciones A brigadas Y distintas brigadas Pues nosotros vemos Las brigadas Contra incendios Vemos las brigadas De rescate Las brigadas De primeros auxilios Y vemos Creo que hablaban Más de 7 mil Algo así El SINAPRES Más de 7 mil Personas bien organizadas Bien estructuradas Bien capacitadas Que son brigadas A nivel nacional Que nos permiten Tener esa garantía Pero no solamente Vemos las organizaciones Civiles Pues también Vemos a la policía Nacional Vemos a nuestro ejército En Nicaragua También Cuando hace sus prácticas Para Auxilio Y desarrollo Auxilio comunitario Pues cuando Hacen estas prácticas Para auxiliar A las personas En condiciones Difíciles Pues ya cuando Se dan Sobre todo Estas lluvias Tremendas Pues que se dan En el país Y que luego Se vuelven tormentas Son huracanes Y entonces Ahí está el ejército Ahí está la policía No solamente Como ejército Y policía Sino preparados Capacitados Es decir Tenemos una gran fortaleza Desde la organización Hasta la preparación La capacitación Constante En la población Eso es muy importante Lo que usted ha venido Explicando Que es la parte De lo que es De las acciones preventivas ¿Verdad? Que hacemos Que hace el SINAPRES A través de las diferentes Instancias U organismo Que trabajan En conjunto Para poder Salvaguardar La vida De uno O de la familia En sí Algo importante También que sería Interesante Destacar Que está relacionado Lo que es la prevención Es como estas Acciones preventivas Se replican También en las instituciones Nosotros podemos hablar Propiamente De acá De la asamblea Que tenemos Una oficina Que se encarga Exactamente De que tiene Un personal Capacitado Que está en constante Capacitación Valga la redundancia Para prevenir Diferentes Desastres O eventos Que pueden suceder También accidentes Que pueden suceder Acá en la institución Y cómo actuar Ante ellos Estos comités Son importantes Porque son Incluso Son personas Que están En constante Monitoreo En constante Comunicación Y como decíamos En la capacitación Sobre todo Y eso lo Determina Cada una De las instituciones Inclusive Cada una De las instituciones Debe De incluirlo En el presupuesto Nacional En sus presupuestos Que tienen Como instituciones Deben incluir Todos estos Aspectos De capacitación De preparación En cada una De las instituciones Que le permita Como decía Anteriormente Ser el El eje De mayor conciencia A nivel de la institución Como preparados Para cualquier evento Que se pueda dar Desde un sismo Un terremoto Un maremoto Y ellos Hacen un estudio Pues de cada una De las situaciones Que se podrían dar En cada una De las instituciones Hablando primero Del territorio Y segundo De la afectación Que podría tener En su propia Organización E institución Pues nosotros Aquí en la asamblea Pues podríamos Y hemos hecho Los ejercicios Desde el punto De vista De lo que podría Ser un terremoto Y a cierta escala Pero a nivel De instituciones A nivel de municipios También hay Una caracterización No es lo mismo El que esté En la asamblea Nacional El que esté De un comité Pequeño En una institución A que esté Uno en Ponerloya O que esté En la alcaldía Que están pegadas Al mar Porque ya ahí Las características Son distintas Pues pegadas Al mar Puede ser Un terremoto Puede ser Un tifón Puede ser Otro tipo De eventualidad Que debe preparar A la población De cara a eso Pues lo más importante Creo yo Como decía Si tenemos Un potencial Organizativo Tenemos la capacitación Tenemos la preparación Para la prevención Estamos preparados También con Distintos estudios Territoriales Que se han venido Haciendo en el marco De la ley Que lo ha venido Haciendo el SINAPRE De cara a que En cada municipio Tenga caracterizado Digamos El tipo De eventualidad Que se le pueda Que se le pueda Dar más frecuente Y ahí Hablamos Desde un aluvión Desde un deslave De movimientos De tierra Lluvia Fangosa Río Crecido Quebrada Todos estos aspectos Ya están caracterizados Por eso es que Nosotros observamos Como diferentes escenarios Que se crean Cuando se realizan Los simulacros nacionales Que en alguna parte Del país En algún sector Lo hacen basado En un terremoto A escala De magnitud O bien Si puede ser Como usted mencionaba Al lado del mar Se produce un tsunami En el lado De zonas vulnerables Por los deslaves Por ejemplo La zona de Ometepe Pueden ser también Este Crean esos tipos De escenarios Para preparar también A la sociedad En sí De qué hacer Ante esas posibilidades Eso Eso es realmente Eso es la fortaleza Que tenemos en Nicaragua Porque lo hemos venido Preparando Y no solamente Bajo la experiencia misma De nosotros los nicaragüenses Porque también Tengo entendido Y sé que la ley Pues ha permitido También de poder Interactuar Intercambiar Capacitar Y capacitarse Con los hermanos De Centroamérica Y el Caribe Pues se han hecho Seminarios Encuentros Y lo mismo Así como lo ha hecho El ejército A nivel internacional Con otros ejércitos Y las policías También se han preparado Para estos eventos Entonces Esa es una gran Fortaleza que tenemos Los nicaragüenses Y el resto Es cuestión De que De que si nosotros Lo asumamos Con responsabilidad Parte de ese compromiso O de esa responsabilidad De asumirlo De incorporarnos Nosotros como sociedad Ante todos estos Tipos Ante estas acciones Preventivas Me gusta siempre Destacar la parte Del interés Del gobierno Por proteger A él interesa proteger Por supuesto La vida de todos Y todas Pero también Como ha venido Creando estrategias A través del SINAPRED Para incorporar Más A lo que es El Ministerio de Educación Porque nosotros Vemos la mayor Participación de parte De los centros escolares Para Preparar a los profesores Para también Que los niños Y niñas Y se lo comparto Basado en que Por ejemplo Yo escucho a mi hija Cuando ella me transmite Cómo se están preparando Para participar En los diferentes simulacros Y cómo a ellos También Lo han venido Transmitiendo Esa información Entonces Me gusta mucho Que pudiéramos hablar Y destacar realmente La acción del gobierno A través del SINAPRED De cómo se preocupa Por también Resguardar la vida De los infantes Y de los niños Cuando están En los centros de estudio Yo creo que Más allá De la educación Que es importante Y que juega Un papel importante El tema educativo Pero también Es un importante Concentraciones De niños En los distintos Colegios del país No solamente Para hablar De la necesidad Y de fortalecer La conciencia De cada uno De los niños Y niñas Sino también De que Este es un Vehículo Un medio Para la información Y la transmisión De esos conocimientos Y valores Ya usted Julieta Estaba hablando De la comunicación Que tiene con su hija Y que su hija Le transmite También Esa necesidad Que se le plantea En la escuela Para Preservar su vida Y muy seguro Que los mecanismos Las formas Y todo No solamente Para el hecho Que se pueda dar En la escuela Sino también Para que los niños Sean ese vehículo Transmisor De conciencia Para otros niños O para los padres De familia Porque esto Nos hace Comunicar No más En el tema De la familia De la comunidad Y la vida Pero El hecho mismo De que la ley No solamente Involucra El tema Educativo Sino que De todas Las instituciones Pues el Ministerio De salud El Ministerio De salud Tiene Juega Su papel Importantísimo En el momento De inocurrencia El Ministerio De educación El Initer La policía El ejército El Ministerio De defensa Cancillería Cada uno Jugando un papel Importante Migración Y extranjería Los bomberos La Cruz Roja Todas estas Organizaciones Todas estas Instituciones Que componen El consejo Nacional Que componen Al SINAPRE También tienen Sus mesas Cada uno De estas Instituciones Son los Por institución Son los Presidentes De las mesas De trabajo Y en las mesas De trabajo Ahí está la Planificación Tanto en el Aspecto educativo En la salud En los primeros Auxilios En la educación Todos estos Apectos Están ahí En cada uno De los que Componen El Consejo Nacional Ya usted Ya se iba Introduciendo En la otra Parte Que quería Preguntarle Porque ya Hemos venido Explicando Muy ampliamente La importancia De la prevención Y cómo lo ha venido Haciendo Pues el SINAPRE Sino También En relación A la aplicación De esta ley En el tema De la atención La capacidad Que tenemos Ya como país De dar Respuestas Inmediatas Porque se podría Decir ya casi De respuesta Inmediata Que se le brinda A la familia Nicaragüense Cuando pues Desafortunadamente Hay eventos Que no los Podemos evitar Pero sí Como vemos Cómo el gobierno Atiende De forma Más pronta Esta Necesidad De la población Cuando fue afectada Por lluvia Cuando fue afectada Por deslave Cuando fue afectada Por inundaciones O bueno Uno de los eventos Relativamente recientes Cuando las familias De lado De Nagarote Matiares Fueron afectadas Por el terremoto Entonces Vemos Hablemos De esta acción De esta capacidad De respuesta Inmediata Que ha tenido Cuando se tiene Preparada Cuando se ha Practicado Se ha ensayado Cuando se tiene Activo Este sistema Esta Digamos Plus Esfuerzo O plural De esfuerzos Este No se Puede pasar A puro Pero hay algo Que no se puede Prevenir Muchas veces Pues hay A veces Hay cosas Que se vienen De pronto De repente Y no están Propiamente Digamos Prevenidas Si están alertadas Pero como El como El como No se da ¿En qué ¿En qué momento? Pues la verdad Que si te agarra A las 2 3 De la mañana No es la misma Condición Que te agarre Una 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 Desgracia De la naturaleza Por la mañana A las 10 9 De la mañana Influyen Estas cosas Pero eso No quiere decir Que no estemos En condiciones De ser Operativos Y rápidos Pues porque si Hay un sistema Que está operando En eso creo Que nosotros Tenemos esa fortaleza Por la capacidad De organización Y porque funciona El sistema Nagarote Por ejemplo Que estaba Mencionándolo Este Tuvimos la oportunidad De estar ahí Tuvimos la oportunidad De acudir Inmediatamente Tuvimos la oportunidad De estar con las estructuras Las organizaciones Estaba El Consejo Nacional Y estaba El Comité Nacional Ahí Trabajando Operando Y cada una De las instituciones Y organizaciones Jugaron su papel Importante En el momento Pues Este Esto fue De pronto A veces no te da tiempo De hacer una declaración De alerta Sino que te agarró Y de repente Se movió Y ya Dañó las casas Y dio las casas Derrocó Derribó árboles Etcétera Y ahí está La operatividad Del municipio La capacidad De organización Municipal Inmediatamente Luego está La respuesta Nacional Inmediata Eso Es importante Que lo tenemos En el país Y se opera Y después Viene la otra parte Que es La reconstrucción Ver los daños La valoración De los daños El impacto De los daños Todo eso Lo debe conocer Tanto el municipio El Consejo Nacional Para trasladárselo Al gobierno De la república Y para operar Lo que es Los presupuestos De la república Pues aquí ya no vienen A otras cosas Entonces Pero esto es Concatenado De arriba Abajo Y de abajo Arriba Porque traslada El municipio La necesidad Traslada El tipo De De Digamos De De operativo Cómo operar Frente a determinada Situación Que se dio Y Luego Este Va Va El presidente Y luego regresa De nuevo Eso es rápido Pues la verdad Que si estamos Nicaragua Tenemos buen Buen Esta ley No solo es buena Porque es la ley De Para la prevención Sino Este También Porque Hay voluntad Política De este Nuestro gobierno De Preservar La vida De los nicaragüenses Y estar Todos los días Nosotros vemos A la compañera Rosario Todos los días Tengan cuidado En las quebradas Tengan cuidado En los ríos No pasen Que los ríos Espere en un momento Este Como maternalmente Llamándonos Todos los días A tener precaución A tener prudencia Y ahí donde está También Esa valoración Que tenemos que tener Por la vida Porque si no solo basta La disponibilidad La operatividad De nuestro gobierno La rapidez Con que actúan Estas instituciones Nuestras Que aman la vida Y defienden la vida Sino también Cuanto ponemos Cada uno de nosotros A decir Esperemos Esperemos Porque En determinada situación También la vida Se nos va Rápido Así es Algo importante Que define La ley Brinda los conceptos Básicos De Lo que es una Declara Lo que es una alerta Verde Una alerta Roja Y una alerta Amarilla Entonces Hablemos de la importancia De que si pues En algún momento Tenemos la La oportunidad O tenemos el tiempo Porque usted mencionaba Que hay momentos En que en dependencia Del evento Que no te da el chance De declarar X y alerta Pero Hablemos de la importancia De poder De esta clasificación Y de por qué hacerla Cuando ya El SINAPRED O el gobierno De Nicaragua Decide Declarar una alerta ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Y la clasificación De las mismas? Vamos a pasar La alerta Verde Nosotros Bueno Primero hay que esperar Pues que INETER Está haciendo Todos los estudios Y que ha venido Mejorando muchísimo Pues en la calidad De aparatos científicos Que le han permitido También ir Mejorando Los estudios De cara A la prevención De los fenómenos Naturales Y los antropogénicos Que se puedan dar La alerta verde Nos indica Nos dice Hay una amenaza Hay un fenómeno Hay algo Que se está aproximando Esto ya nos pone En condiciones De operatividad Pone En operaciones Pues prácticamente A todo el sistema Alerta Alerta Luego la María Este Ya nos dice Está El fenómeno En desarrollo Ya el fenómeno Está operando En parte De Nicaragua O en todo El territorio nacional Y la alerta María Ya hay que Darla Porque ya Ya trascendió De la alerta verde El fenómeno Ya se aproximó El fenómeno Ya está En condiciones De desarrollo Como podría debilitarse Como no podría debilitarse O como Depende De la característica Del fenómeno Que se está previendo Primero en la alerta verde Y luego ya Cuando lo tenemos Pero Aquí hay Dos cosas Hace poco Estábamos esperando Una alerta María Y luego decimos No Ya no Llegó hasta alerta verde Porque ya Esto se desintegró Esto ya no es una amenaza Esto puede continuar O no puede continuar Pero se hacen las valoraciones Pero La primera Nos previene La primera Nos pone Para que nos pongamos Ya de cara A la organización Al funcionamiento Y la segunda Ya es en el funcionamiento Ya operando Ya está Operando Digamos Los Como pre Los Sinapre Los CDPRE Todas las organizaciones Del departamento De las regiones De los municipios Sobre todo Donde más afecta Y ya la alerta roja Ya es el daño Ya es cuantificar La alerta roja Ya pasó Ya pasó el fenómeno Ya nos Desbastó Nos desbastó No nos desbastó Nos cuantificamos Siempre buscando Que las pérdidas humanas Sean las Las menos O que no haya Pérdidas humanas Y eso viene Desde la alerta Verde La alerta amarilla Hasta la alerta roja Cada una tiene un proceso Ya en alerta roja Ya estamos hablando De evaluar Cuantificar los daños Si hubieron heridos Muertos Es Porque Que se puede dar Aunque no es la intención De nuestra organización De nuestro gobierno Pero se va Se da Entonces Ahí ya son La cuantificación De los daños Ahí es cuando el fenómeno Ya llegó Y ya tuvo su efecto Pero tenemos Como los tres tiempos Uno Cuidado Ahí viene Uno Verde ¿No? Cuidado porque Está amenazante Está en condiciones Que podría Venirse Esto O esto Y va a afectar Más En tal sector En tal región Y luego Tenemos Ya está En el desarrollo En la alerta amarilla Ya se está desarrollando Ya tenemos que estar Operando Ya tenemos que estar Sacando familia Evacuando familias Y llevándolos A los centros Y cuando se nos da Ya definitivamente El fenómeno Puede Que no nos afectó Vida Porque tuvimos La posibilidad En alerta amarilla De poderlos Trasbaladar De poder Llevarlos A los centros De poder Al refugio De poder Haber hecho Muchas cosas Que nos permitieron Que nos golpeara Menos Ya en la alerta roja Ya no nos golpeó Como podría haber golpeado Pero si Nos derribó Nos sacó Nos fregó La carretera Nos fregó El puente Dios quiera Que nunca Cede Pues Pero Ya son Los efectos Ya la situación Vivida Ya la operatividad De los daños Ya la operatividad Ahora si vamos Al minsa Que no se nos dé Un fenómeno De salud Una fiebre De como se llaman Esto Cuando Bueno Cualquiera De la estopirosis La estopirosis O cualquier otra O síndrome De diarrea O se nos puede Despertar aquí Un fenómeno De salud Que hay que evitarlo Entonces Educación Dice No los niños Vamos a tener Que dejar Las clases Suspender las clases Por un periodo Cuantificado Los niños Los vamos a tener O van a estar Para mientras Aquí Etcétera Y mi familia Entra a ver La situación De los ancianos Adultos mayores La niñez El ejército Ve La cuestión De evaluar Los daños De cuantificar Todo De operar Si hay Si hay puentes Que construir Vamos a construir Los puentes Y eso le corresponde A los que tienen La maquinaria Y viene toda esa Parte operativa Pues en esa alerta Ya estamos En la acción Ya estamos en la acción Y ya estamos Cuantificando Ya estamos operando Y dando la respuesta Pues Y ahí El Ministerio de Hacienda Viendo los presupuestos Modificando los presupuestos Cada uno jugando Un papel Educación Salud Mi familia El ejército La policía Cada uno Desde su Su responsabilidad En este consejo Nacional Operando También Me gustaría Que le lográramos Explicar a la ciudadanía Que no precisamente Estas Declaratorias De alerta Ya sea Verde Amaría O roja Se declaran Cuando lo hacen A nivel nacional Eso va en dependencia Tengo entendido A veces De los sectores Más afectados O sea Porque a veces Hemos tenido Momentos En que el gobierno Ha hecho Declaratoria De alerta Roja Y no precisamente Territorio nacional Sino que En algunos Departamentos Del pacífico O a veces En algunas Regiones De nuestro Caribe Norte O sur Si Es que Eso es Lo Digamos Son propias Las características Donde Nos puede Golpear Un fenómeno Muchas veces En la costa Caribe Que es la zona Que más Nos golpean Los huracanes Y ya sabemos Que ahí lo que Nos va a golpear Los huracanes Ahí nuestro gobierno Ha hecho Grandes esfuerzos Y se han Ya destinado Los centros De evacuación Los lugares De rescate Y ya tienen Operado De acuerdo A las características De cada uno De los territorios Así se opera Así se capacita Así se prepara La población Y lo mismo Es pues Este En el sentido De que Puede que se Declaren Las tres alertas Pero solamente Para un territorio Para un Un departamento Una región Un municipio Pues no Por las características Distintas que tenemos No es lo mismo Hablar de Chinandega Y León Chinandega Y León Zona costera Que nos afecta El maremoto El terremoto El temblor Constante Los volcanes Una erupción Volcánica Nos puede afectar A los leoneses Y ya nos ha afectado Pues las erupciones Volcánicas La arena La ceniza Chinandega Porque estamos En una zona Difícil Geográficamente Distinta A río San Juan Distinto A Ginoteca Entonces Matagalpa Que podemos decir Los deslaves Los deslaves En Matagalpa Los deslaves Estelí En las zonas Altas Pues en las zonas Montañosas Y donde se ha Despalado demasiado También Entonces Eso está como La cobertura Boscosa Se ha perdido Entonces están sujetos A ser zonas Deslaves Como ocurrió En el Huracán Mish En el Volcán Casita Bueno Dolorosamente Tristemente También para el Gobierno de turno Que no hizo nada Este Esas son las cosas Que Que uno se Enorgullece De decir Mi gobierno Con este gobierno Con el comandante Ortega La cabeza Se ha avanzado Mucho En este tema De la defensa De la vida Y de la prevención La mitigación Ante el desastre Así es Bueno Muchísimas gracias Diputado Realmente La forma en que usted Está casi culminando Me parece Importante Retomarlo Porque así es El gobierno Del comandante Daniel Ortega Ha mostrado Ese compromiso Por Reguardar La vida De las familias Nicaragüenses Y también Porque está Muy comprometido En garantizar Lo que es La paz La seguridad Y parte De ello Es También estas Medidas De prevención Para que nosotros No estemos Más vulnerables A los diferentes Eventos naturales Que en nuestro país Pues está expuesto Realmente Entonces Nuevamente Le agradecemos Por haber estado Con nosotros En este programa En esta edición Estuvo con ustedes Julieta Róliga Y les esperamos Hasta la próxima Gracias Música Música